¡Aleluya! 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 Jesús 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 Dios es grande, fuerte y poderoso, su nombre es temido en toda la tierra, hace justicia y defiende a sus hijos, cual ave protege a sus polluelos. Dios es grande, fuerte y poderoso, su nombre es temido en toda la tierra, hace justicia y defiende a sus hijos, cual ave protege a sus polluelos. ¡Con las manos en alto, levantado! ¡Dilo ahora! ¡Un, dos, tres! No hay nadie como mi Dios, no hay nadie como mi Dios. ¡Dilo! ¡Más fuerte! ¡Uuu! ¡No lo hay nadie como mi Dios! ¡Uuu! ¡No existe Dios! ¡Eres el único Señor! ¡Bendito! ¡Eres bendito! ¡Es Jesús! ¡Bendito! ¡No existe! ¡No existe! ¡No hay nadie como mi Dios! ¡No hay nadie como mi Dios! ¡No hay nadie como mi Dios! No hay nadie como mi Dios No lo hay, no hay nadie como tú No, no lo hay No hay nadie como mi Dios No hay nadie como mi Dios